Quiero agradecerte personalmente en cámara de la noche que nos hiciste pasar el otro día con la entrega del Hombre del Año Bueno, muy emotivo y la verdad que fue una sorpresa al final más que merecía Luis Yo me iba a ir, yo estaba cansado me voy Juan, quedate un ratito más me decía Juan De alguna manera tenía que ir y se me iba se me iba ¿Le contaste el cuadro o no? El cuadro está colgado Espectacular Y vino de un autor argentino no me acuerdo ahora el nombre pero está maravilloso Sí, la verdad que fue una noche muy emotiva con varios del canal Cristian Fon, Daniel Castro la verdad que muy contentos Y Luciana también Luciana es nena Era el Hombre del Año Bueno, pero no sabía Pero Luciana y Yanira también Patricia la que me viene fallando Ay Pero no porque Pati fue Pati fue a la cena de famosos Tenemos imágenes no, ¿no? Pati fue Pati fue Malzo Fuiste con un Diego Fui con Diego Sí, fuimos con Diego Fuiste con un Deguito Y con Coco Lo que había terminado de la noche Diego Sorondo también Qué Coco Más que merecido Coco Chagüe Mirá Fuiste Estaba ahí Yo qué sé ¿Fuiste con él? Estaba a mi mesa Qué bueno Está Luis, está Ahora era que te ibas a tomar unos días acá No, está Buenísimo Es un placer de serio para mí Arriba Que la Asociación de Críticos de Teatro en Uruguay Haya confiado en mí, en la productora Para Es la primera vez que La primera vez Pregunto, ¿eh? No estoy afirmando Sí, que lo voy a hacer Que los Florencios Tercerizan Lo que viene a ser Digamos La ceremonia No sabría decirte Ajá Pero por la puesta en el cine Y la producción que vamos a hacer Se va a realizar Hay un gran equipo de trabajo atrás Gracias a María Rosa A toda la Asociación de Críticos de Teatro en Uruguay A todo el equipo La verdad que Créanme que atrás hay un trabajo muy importante Y no solo vamos a hacer la premiación Sino, bueno Arrancamos con el 26 de noviembre En el Teatro Solís Con un cóctel de lanzamiento La idea es seguir en la casa Que la casa es el Teatro Solís Exacto El 13 En el Raíz o Montevideo de Teora Plaza Hotel Ah, yo pensé que todo el mismo día Cruzábamos No Y el 13 Pará, pará, pará Está buena esa Cruzábamos Arrancamos Una mala idea, ojo Varios eventos así en la ciudad vieja Pero pará Vos das por descartado Pablo Suárez ha hecho eventos Y desfiles Pero pará Vos vas a dar por descontado que vas Sí, cómo no Y claro Si lo organiza Juan Estamos ahí Pero claro Si lo organiza Juan ¿Cómo no voy a ir? Pero aparte capaz que está nominada En alguna manera Es otra parte No, ¿qué voy a estar nominada yo? Pero es una posible nominada Si estás en el elenco Si no, gracias Nunca me nominas Te veo bien Te veo bien para casados sin mí Bueno, tuviste buenos papeles Así es la misma Claro que sí Se lo merece A ver, Mara Rosa A ver, a la situación de críticos Yo gané unos No sé, nadie se acuerda Pero ¿Vos ganaste la convención? ¿Cómo? Bueno, protagonicé un espectáculo que ganó Bien, ¿cuál? Tucuná fue un conventillo Mi personaje era Rosalía de los años 20 Me corté el pelo Estuve estudiando seis meses Estudié el personaje Me metí en ella Hice todo un trabajo Arduo Y ganamos Muy bien Bárbaro Acá tengo un panel Hay un nivel acá Con los hermanos, ¿no? O en el teatro del tinglado No sé de qué se ríen acá Me río porque me mira a mí como dice ¿Vos? Y suave es un experto Tremenda actriz también Y suave es un experto Experto teatral y músico crítico Yanina, la nombre de Florencio Gané un Florencio Patricia, gran actriz Y está Luciana También es gran actriz, Luciana Y suave Vos viste lo que es la carteleta Es tremendo Pobre los críticos de verdad Es tremendo Es imposible Es imposible llegar Recién lo decía Roberto Jones Es muy difícil Disparate Disparate Juntás Londres, Hollywood Acá hay más obras que en todos esos lugares Juntos Pero créeme que me sorprendí ahora Viendo todo lo que hay Las ternas Y el buen teatro que hay Bueno, el año pasado Cuando fue violista del tejado Varias obras Convieron, pero de todo tipo De toda actividad Todavía falta Falta Capaz que en una de esas Te invitamos nuevamente En una época Claro Ojalá pueda Y con la guía A que hable Sobre lo nominado Sí, sí, sí Estaría bueno ¿No? ¿No hay de por qué? ¿Podemos tener algún adelanto De quién conduce? ¿Se acuerdan o no? Estamos armando Estamos armando El canal Va a ser televisado en vivo Ah, va a ser televisado ¡Apa! Estamos hablando con un canal Para varios cambios Lanzamiento oficial Y cóctel de nominaciones Solís Dos fechas para empezar Este hora era siempre 13 de diciembre Raíl Fomontillero De Victoria Plaza Hotel Tenemos La cena de premiación Para 400 invitados Con una forma roja Y con una noche El teatro Para como se merecen Los actores de teatro Y no solo También buscamos esto Sino que la idea es Una apuesta a futuro Que tú digas Que bueno Toc Toc lleva Siete años Ocho años Pero que preguntes ¿Quién actúa en Toc Toc? La mitad de la gente No tiene ni idea Entonces queremos que Los actores de teatro La gente Sepa Quienes son Las artistas Que están actuando Dentro de cada una De las obras Queremos darle Un poco de Más popularidad A toda la sociedad Y darle su lugar A los actores Que crean Bueno Lo saben todo lo de acá Créanme que después De su trabajo Son hasta Horas Muy tardes De ensayos Y meses de ensayos Este tipo de eventos Juan Tenés mucha experiencia Con invitados De alta exposición Esto va a ser muy especial Porque son actores Y gente del teatro ¿Cómo te llevas Con el tema de los egos? Que yo no quiero ser Menos que Luis Entonces mi mesa O mis invitados Tienen que ser Los que yo quiera Y si el otro va Yo no voy Y si yo no voy El otro no va ¿Cómo te llevas Con toda esa parte De egos y de...? La vengo llevando Hace 18 años Con la mujer del año 14 con Con el hombre 12 con el joven Sobresaliente Y así puedo seguir O la cena de famosos O la mujer del tercer milenio Y tuve que tomar Una decisión En un momento De priorizar Los que van Y si son premiados Y tener que elegir Los lugares para todos Y no poner Coronita a nadie Son todos iguales Son todos iguales Y si lo que puedo llegar A hacer En algún caso Separarlos En una mesa Y otra Si me piden Pero no Si aquel no va Yo no voy Como... Lo lamento Lo lamento ¿Ha pasado con frecuencia? No, pero pasa Pero Generalmente hablando Y generalmente se entiende Ojo Y creo yo Que es todo aceptable Porque hay que aceptarla Como alguien puede decir A un premio No me interesa Créeme que en estos 18 años O 14 años A los 2, 3 años Se ha vuelto Y para mí Ese es el premio Que la persona Mico Juan Si Voy a ir a recibir el premio Y bueno Con el teatro también Del teatro que pasa Al no conocer a los artistas No lo vemos tanto Pero créeme También hay un ego importante Y ahí No es un tema ego Es un tema de ser Reconocido y agradecido Principalmente por el público ¿No? Y el que quiere Muestra su obra Hacia la sociedad Es para ser reconocido Más allá de un calle económico Y un trabajo Y una forma de vida Juan, te agradezco Mucho que hayas venido Vamos a Más adelante Cuando estemos más cerca De las fechas Vamos a estar otra vez charlando Ahora el 29 ¿Es 28? El 29 ¿No? Contate que se viene Una movilidad muy grande Que estamos trayendo De Argentina A Chato Jope A perdón A Chato Prada Y a Federico Jope De Argentina A hacer un work job Que la verdad Que es imperdible Va a ser el sábado 29 Para todos los comunicadores Las agencias de publicidad Las productoras Estudiantes de ciencia En la comunicación En los medios Para todo tipo de actividades En sí Fuera del ambiente también La verdad que ya estamos Casi llenos Y nada Creo que es una experiencia Diferente Estamos invitando Comunicadores Y expertos también en la materia Para que puedan debatir Y contar Y trasladar Las experiencias de Uruguay Y de Argentina Y lo que es la producción Lo que es el rating Lo que son las redes Lo que es el nuevo mercado Lo que ha cambiado El día de hoy No solo en televisión Sino en radio En teatro En producción general O lo que es Lo que es a la venta también Buenísimo De lo que es los contenidos En general Y lo que es El rating en el minuto a minuto Buenísimo Gracias Juan Los que estén interesados Pueden llamar A ver Te lo digo Dos Al 2-710-04-38 O al 0-9-4-4-3-4-2-3-6 A la oficina de Juan Herrera Producciones Los esperamos a todos Señores Un aplauso Juan Herrera Damián ¿Todo bien? Nos vamos esta noche a dar comida El pabellón tiene comida ¿Vas? Me echaron Me echaron del pabellón ¿Te echaron del pabellón? Chicos Chicos Pongan otra vez a Juan En el pabellón ¿Cómo van a echar a Juan? Pongan el pabellón 23 ¿Vos estás adentro? ¿Vos nos echaron? Ahora me voy a chequear yo Ahora a ver No lo dije Mi socio El chato y jope Damián Makoski Sí, ahí está Damián Gracias por apoyarme A acompañarme en esta Sin vos hubieras sido imposible Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video